Esta secuencia llega gracias a Arca Continental Inley y Coca-Cola Perú, apostando por el crecimiento del país. ¿Qué tiene que ver con la agricultura? Y hoy vamos a conversar con el presidente Dagap, que es la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Gabriel Amaro, señor Amaro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Señor Amaro, a ver, hace instantes nada más acaba de terminar la presentación de la ministra Jennifer Contreras. ¿Estás satisfecho con los mensajes, con los anuncios de haber, digamos, alguno por ahí para el sector de la agricultura? Bueno, la ministra ha mostrado que está trabajando para acelerar este proceso de infraestructura para el fenómeno del niño, que la verdad que estamos tarde, más o menos al 29% de avance, pero hace dos meses estamos al 5 o 6%, o sea, evidentemente ha habido un avance importante, y han habido otras acciones que ha hecho. Pero, ¿qué es lo que se requiere ahorita, de manera urgente? Se necesita aprobar un plan de reactivación económica para el sector agrario. Aquel sector agrario que genere empleo, que da puestos de trabajo, que paga impuestos, que trae divisas, aún no se ha sacado ese plan de reactivación. El ministro de Economía ha dado un anuncio... ¿Se refiere usted al plan Unidos? El plan Unidos, hay algunos temas que está sacando para el sector agrario formal, pero no son todos los que requiere el sector. Hay varios temas que hemos presentado nosotros hace más de cuatro meses que no están incorporados. Además, cuando hablamos de agricultura formal en el país, hablas del sector agrario, hablas del Ministerio de Trabajo, hablas del Ministerio de Comercio Exterior, hablas del Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía, evidentemente, y otros ministerios, en donde tienen que proponer esas normas que se requieren. El plan que tenemos nosotros incluye varias de estas cosas que estoy mencionando, incluyendo el tema ambiental. Hay normativa ambiental que está frenando la formalidad, está haciendo retroceder a la formalidad y que es urgente que se modifique, al igual que normativa que está afectando también la normal contratación de los trabajadores en los sectores. Ahora, señor Amaro, la otra consulta, y justamente hablando con la Ministra, lo poníamos sobre la mesa porque creo que es importante analizar esto. El sector agropecuario, en el mes de septiembre, el día de hoy, 15 de noviembre, salió el reporte del PBI del mes de septiembre, que suele sacar el INEI. Agropecuario, el sector agropecuario ha caído en septiembre, menos 8.78%, y de enero a septiembre, lo que va del 2023, hay una caída de 3.65%. Usted, como uno de los principales voceros del gremio, ¿cuál es su análisis al respecto? ¿Estamos, realmente hay una agenda que coloca al sector agrario como primer lugar, digamos, en el Ejecutivo? Todavía no, todavía no, pero esos números, ¿sabes en qué se traducen? Pérdida de 26.000 puestos de trabajo en el sector formal agrario, pérdida de 400.000 personas de la población económicamente activa ocupada del sector agrario. Imagínate la gravedad del sector. A septiembre, más o menos, era 6% de pérdida de exportaciones, y esto va a seguir creciendo, digamos, ¿no? Entonces, de ser un país que incluyó a muchísima pequeña agricultura, a las cadenas modernas agrarias, el 90% es pequeña agricultura, de la agricultura exportadora, ¿no? Hoy en día está, muchas de esas unidades productivas y agrarios, están perdiendo sus posibilidades de desarrollo y generación de riqueza. ¿Por qué? Porque justamente el Perú no se ha preparado y no ha emitido las normas que requerimos con urgencia para poder enfrentar esta situación de recesión y de crisis. Nosotros hemos presentado hace cuatro meses un plan de reactivación completo para el sector formal. Aún no se aprueba. Sabemos de la buena intención de la Ministra de Agricultura y del Ministro de Economía, pero necesitamos sacar las normas ya. No hay mucho que analizar, ya están planteadas, ya se sabe que se necesita. Se están perdiendo empleos, se están perdiendo empresas, se están perdiendo unidades productivas en el sector agrario, los números lo dicen así, ya que hay que actuar con urgencia. ¿Y el fenómeno del niño va a terminar, digamos, de dinamitar este escenario? Evidentemente, se prevé un fenómeno del niño entre moderado y grave, más grave que moderado. Y ya lo tenemos encima. La Ministra dice, ¿está asegurado el abastecimiento de alimentos? ¿Usted coincide con eso? Bueno, si es un fenómeno del niño moderado o grave, va a perjudicar, evidentemente, la productividad y la producción de alimentos, tanto para el mercado local como de exportación. Ya vemos los efectos en el norte. Se ha perdido 80% de producción de mango, por ejemplo, arándano, palta, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, de muchos cultivos de panllevar. Entonces, la situación es apremiante. Necesitamos que, unidos, evidentemente, el sector público con el privado, podamos sacar al sector agrario adelante y también al país de esta situación de recesión. Pero si no salen las normas que se requieren para la reactivación, por un lado, que es el corto, mediano plazo, y no se recupera el carácter promotor de la ley agraria actual, va a ser muy difícil. El sector agrario trabaja con seres vivos. Las plantas son seres vivos. No es que yo saco las normas ahora y se van a recuperar al día siguiente. No. Esto es un proceso. Son procesos cíclicos. Y cuando las plantas, los cultivos, se afectan de esta manera, demoran en recuperarse. Ahora, la ministra Contreras, Jennifer Contreras, señalaba, señora Amaro, que este 2023 va a haber una caída de 1.4%, menos 1.4%. ¿Hace cuántos años no veíamos una caída tan fuerte como esta del 2023? El presidente del Banco Central de Reserva ya lo dijo, hace 26 años que no se ve una situación tan crítica en el sector agrario. Eso nos debe llevar a pensar que el país necesita, a través de su sector privado, salir adelante. Y para eso tenemos que aprobar las normas ya. Ahora, nosotros en Agape estamos a disposición, hemos presentado varias medidas en varios aspectos, ¿no? Y tiene que aprobarse ya. Por eso es sumamente importante que el Ejecutivo pida delegación de facultades al Congreso en materia de reactivación económica y en materia económica para sacar al país adelante. Sin eso va a ser muy difícil. Enviar un proyecto de ley al Congreso puede demorar semanas o meses. Sin embargo, ya tenemos el problema encima con caídas muy grandes de la producción agraria y de las exportaciones y del movimiento económico que hay en las regiones, además de caídas muy grandes en contratación de personal. 2024 para usted, señor Amaro, no pinta nada bien, entonces. No, y lo venimos diciendo desde hace meses. Yo sé que este gobierno es un gobierno nuevo, la ministra es nueva, ¿no? Tiene dos meses. Dos meses, ¿no? O sea, hay que entender esa situación. ¿Pero no cree que está pecando entonces de optimista la ministra de Midagri? A ver, yo creo que al margen de cómo se le vea, digamos, yo sé que tiene buena voluntad, pero acá necesitamos acciones concretas. O sea, es urgente aprobar este plan de reactivación, no tenerle miedo. Acá hay temas laborales, temas tributarios, temas ambientales, temas de comercio exterior, temas económicos. Hay una serie de aspectos que nosotros ya los hemos planteado. Nos hemos reunido con todos los ministerios, con todos los equipos técnicos, hace meses, y no se toma la decisión. El día de ayer el Premier ha dicho que está comprometido con el país, está comprometido con las inversiones privadas, sabe que las inversiones privadas son los únicos que pueden resolver y ayudar a resolver ese problema al país. Pero si el Premier, el gobierno, no toma las medidas urgentes, no vamos a salir y la situación del próximo año se va a agravar. Clarísimo. Señor Amaro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gabriel Amaro, presidente de Agap, que es la asociación de gremios productores agrarios del Perú. Esta secuencia llega gracias a Arca Continental Inley y Coca-Cola Perú, apostando por el crecimiento del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!